Estamos en lo que fue una antigua rofera, una antigua zona de extracción de áridos de rofe que estaba, como podemos ver en el fondo, en aquella situación de apertura que con residuos de demolición y construcción ya convenientemente tratado se cerró toda esta zona, se le dejó una capa vegetal para que hoy pudiéramos hacer esta actividad de reforestación del espacio y bueno, hoy hemos querido que desde el área del medio ambiente, reserva de la biosfera también con la colaboración de agricultura, pues estemos aquí y aquellos voluntarios que quisieran, junto con el Cabildo, participar en darle una imagen más embellecida a esta zona después de que consiguiéramos que recobrara su estado inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!